y tres mira que no nos vean mira cuantos dinosaurios hay uno muy grande pelo pelo vamos a verlo vamos por aqui agachar y todos a verlo vamos por aqui nos vea poquito a poquito eh vamos ahi nos escondemos detras de ese arbol nos escondemos detras de ese arbol a ver asi estan ahi que chulos mira que grandes que son los dinosaurios mira ahi hay un dinosaurio si nos ha visto vamonos corriendo vamos vamos corre que la persigue 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 vamos a saltar la taza por el agujero negro venga salta bien 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 nos hemos escapado vamos para casa Laura y Lucía que viene un dinosaurio grande que viene corre corre sube por aqui sube que viene que viene que viene que viene Que viene, que viene Nos escondemos ahí, corre Uy, hay que subir esta pared Yo te ayudo Que viene el dinosaurio, corre Yo te ayudo Salta Vamos a esconder aquí, corre Uy, llamamos a Rex, que nos venga a ayudar Vamos a llamar a Rex, mira Menos mal que me he traído mi teléfono ¿Quién quiere llamar a Rex? Yo, yo ¿Llama a Rex? Lucía, ¿llamas a Rex? Llenme a ti Llenme a ti Uy, sign No, no, no Viene otra vez, ya yo Que viene otra vez Corre Corre, corre Llama por teléfono A ver, llámalo Llenme a ti Que, que Rex no ha llegado todavía A ver si está muy lejos Mira, corre Vamos a escondernos ahí detrás Corre Que miedo Que miedo ¿Qué? Uy, qué salto que hay que pegar Baja, una, dos y tres Ha venido Rex Rex, déjanos la pistola Para matar al dinosaurio O convertirlo en juguetes Déjanos la pistola Dispara al dinosaurio Dispara al dinosaurio Que viene, que viene Muy bien Vamos a ver el dinosaurio Hemos ganado Es un dinosaurio Es un dinosaurio Cógelo Enseñarnos cómo va Hace el ataque de la cola Me cógelo Hace el ataque de la cola Ya, haces ya Hace el ataque de la cola Hace el ataque de la cola Hace el ataque de la cola